Tu primera vez en la vida que no solamente vemos el rostro así, tan perfecto, de una forma tan clara, porque siempre fue una incógnita, ¿verdad? ¿Quién era la pareja de Romeo Santos? Y uno la veía como de lejos. Bien reservado, sí, sí, como Rafa. Caminando por allá, cenando. De palda, una cosa. Para mí tenía 10 mujeres, Romeo. Sí, para mí que no tenía ninguna. No, para mí que era paja. Muchas, muchas. Tú tienes tres aneurismos en la vena principal de la cabeza y puede explotar en cualquier momento. Yo me monté en un avión a Miami y me operaron al siguiente día. Básicamente, su doctor, cuando ya ella salió airosa, gracias a Dios, de esta situación de salud, le dijo, mira, tú eres un milagro realmente, porque hay personas que de este problema de salud no saldrían. Mira, Gerard Piqué. He cuidado con Gerard Piqué. Se lo pegó a Clara Chía. No, no. Sí, supuestamente le pegó los cuernos a Clara Chía. Porque ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Con esta presentadora de TV hay rumores. El productor cinematográfico y psicólogo, Josel Hernández, a su hija le regaló unas, ¿qué? Una jipeta. Ay, Dios mío. ¿Una Cerebé o un apartamento? Mira, a mí me importa. Qué chulo. Llegó en la grúa para que esté, llegue en cero. Ha demostrado ser buen padre. Él dice que los reclamos se dan en privado y se felicita en público y que quiere agradecerle a su hija lo aplicada y lo buena hija que es. Y esto, pues, es muy bonito, ¿sabe? Porque el esfuerzo se premia. Se debería premiar. Lucy. Si es, esta chachara les llega gracias a Arneman Personal Beauty. ¿Sabías que las cejas son el marco del rostro? Que tu mirada hable por sí sola con unas cejas perfectas. Laminado, tintado y depilación por $3,230 pesos. Antes, $3,800 pesos. Haz tu cita al 829-730-6759. Arneman Personal Beauty. ¡Ey! Excelente. Lucy, ¿qué tenemos de Romeo Santos por ahí? ¡Ey! La esposa de Romeo Santos, Francelis Infante, ha dado a conocer una información sobre su salud. Primera vez en la vida, que no solamente vemos el rostro así, tan perfecto, de una forma tan clara, porque siempre fue una incógnita, ¿verdad? ¿Quién era la pareja de Romeo Santos? Y uno la veía como de lejos. Bien reservado. Sí, sí, como Rafa. Caminando por allá, cenando. De palda, una cosa. Para mí tenía 10 mujeres, Romeo. Sí, para mí que no tenía ninguna. No, para mí que era paja. Pero ella habla sobre una situación de salud que pasó hace nueve meses, lo cual es muy importante e interesante. Después que ella ya se siente mejorada de salud, es que habla sobre esta situación, y si puedes poner el video, por favor, en donde ella aclara algunos puntos sobre un tema personal. Adelante, Su Majestad. Aquí va. Audio. Audio, flaco. Ábrela, que yo lo motivo. Entonces, en lo que yo... Yo lo pongo, yo lo pongo. No, 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 pero... Pero yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, flaco, ya. Ah, todo lo que hay. Francelis. Yo ya con ustedes, en cómo cambió mi vida en menos de 48 horas. Hace aproximadamente nueve meses, a mí me dio un fuerte dolor de cabeza, donde me agarró el cuello y el ojo izquierdo. Al siguiente día, me levanté con el mismo dolor, llamé a mi médico, le expliqué lo que me sucedía, y me dice, Francelis, ¿qué pasó con unos análisis que yo te envié a hacer a ti hace unas semanas? El viernes, yo fui a cumplir, porque ese día no me volví a la cabeza. Mi médico me llamó a la hora, diciéndome, recibí tus resultados, y no me gustó lo que vi. Sí, se lo envié a mi colega, que es el Head Neurologist de Mount Sinai, y a él tampoco le gustó lo que vio. Necesitamos que te repitas esos análisis mañana con contraste, para ver claramente qué es lo que tú tienes. Ay, flaco, dale pausa ahí. Esta serie se tienes que operar. ¿Tienes copyright? No, no, por si acaso. Un Mount Sinai es el hospital. Sí, 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 pero quería ver, reflexionar un chinzo para lo que ella estaba diciendo. Dale, play. Ya, tú tienes tres aneurismos en la vena principal de la cabeza y puede explotar en cualquier momento. Yo me monté en un avión, a Miami, y me operaron al siguiente día. Básicamente, su doctor, cuando ya ella salió airosa, gracias a Dios, de esta situación de salud, le dijo, mira, tú eres un milagro realmente, porque hay personas que de este problema de salud no saldrían. O sea, ella necesitaba operarse ya ayer, como ella dice en el video. Entonces, ella hace un llamado a todas las personas que cuiden su salud, que se sienten algo, inmediatamente acudan a su médico, se hagan los chequeos de rigor y demás, porque ella pasó por esta situación. Entonces, qué bueno que lo comparte con todas las personas. Algo extraño, que comparta algo que nunca hubo ningún rumor, ¿verdad? Extraño, una persona totalmente privada. Pienso que si lo expresó es porque realmente con esto busca hacer un llamado a todas las personas que le pueda quedar el mensaje. Eso es cierto. Así como hay microinfartos por alguna partícula de grasa que bloquea alguna arteria, ella puede fácilmente... Sí, es eso. Hay gente que queda con cierta lesión en algún órgano, por eso, por fragmentos de segundos. Que le pudo explotar. Que el cerebro no recibió oxígeno por segundos. Eso tiende a hacerte alguna afectación física. Así es, pues. Entonces, tuvo suerte. Pues qué bueno a Francelis y que es pronta recuperación para ella. Así pasó. Tu marido está muy bueno. No, eso no iba, Lucy, no. No, 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 no. Es el sabor, es el sabor. Sí, 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 pero no, era ella. Mira, así pasó con la esposa de Sergio Carlos, que un día decidió contar todo el proceso que ella vivió de salud y decidió un día... Su vez. La ex esposa. Sergio Carlos no la apoyó en eso, mano. Ya estaban terminados y ella dijo que sí, que recibió muy poco, muy poco apoyo con relación a eso, pero... Y yo sé por qué permudo... ¿Tenemos los Bumper Bien, por favor? Sí, ahí está. Mira, Gerard Piqué... ¡Ey! 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 Se lo pegó a Clara Chia. ¡No, no! ¡Ey! Sí, supuestamente, le pegó los cuernos a Clara Chia, porque el ladrón que le roba Baladrón tiene 100 años de perdón con esta presentadora de TV. Hay rumores. ¡Ey! ¿Entiendes? Y bueno... Si fue con esa... Se pegó. ¡Ey! 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 Pero si es con esa... La Chia tiene que ser perdonado. Pero hasta yo lo pego. Sí, sí, sí. No. La Chia tiene que ser perdonado. Campeón. Decirle... Mira, la información básicamente está en el texto. ¿Tú no puedes ponerlo, Flaco? No, porque yo descargo la imagen. Ah, tú descargo la imagen. ¡Ah! ¡Ya! Bueno, lo puedo leer aquí. Claro. El exfutbolista y actual empresario español Gerard Piqué fue acusado de serle infiel a su pareja Clara Chia Martí. Algo que rápidamente provocó que los fans de Shakira comiencen a hablar sobre el karma en las redes sociales. Entonces, simplemente hay rumores. Habría que ver. No sé. No me importa tampoco. Pero esa información son datos y hay que darlo. Y sobre todo esa... Se está rajando. Sí, sí. Sí, sí. Se pega a cuello. Y ya, finalmente, Flaco. ¡Fla, Flaco! ¡Fla, Flaco! Con otra chinchera de luz y dale. ¡Fla, Flaco! ¡Fla, Flaco! ¡Fla, Flaco! Qué raro que no la pidió la cuatro. ¡Fla, Flaco! Bueno, José Hernández es tu amigo y hermano. ¿Qué es, José? Mi hermano y amigo. ¿Qué pasó? El de la unión. El de la unión. El hombre que provocó la conversación. Yo quiero un papá como él. ¿Por qué? ¿Qué es? Oh, su hija se graduó y él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ay, padre! ¿Una serie B o un apartamento? Mira, a mí me desimporta. ¡Qué chulo! Llegó en la grúa para que usted llegue en cero. Ha demostrado ser buen padre. Él dice que los reclamos se dan en privado y se felicita en público y que quiere agradecerle a su hija lo aplicada y lo buena hija que es y demás. Y esto, pues, es muy bonito, ¿sabe? Porque el esfuerzo se premia, se debería premiar. Y esto le sirve de incentivo a esta joven, justamente, que inicia ya de una forma adulta su vida. Y, pues, él se siente un padre orgulloso y ella también una hija afortunada. ¿Qué te parece? Es genial. Él le da muy buenos consejos. Me gustó un video que él hizo el Día de los Padres con su papá. Fue un documental. Mi parte, sí. Sí, fue un documental. Con lo plático. Pero es que es mejor regalo para un hijo que premiarlo por el esfuerzo, porque eso lo incentiva al hijo y hace sentir el padre orgulloso. Y yo creo que eso es muy bonito, para que no es solamente regañarlo, no es solamente criarlo a tu manera o como tú entiendes que es la forma. A veces ellos no lo entienden a esa edad, pero sí es bueno premiarlos. Claro que sí. Cuando hacen las cosas bien. Qué bueno. Un aplauso para yo. Claro. Para mi amigo. Yo. 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 Y Boxu Side. Yo. 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 Yo.